Esto anda muy loco, ¿no? Rufi, estás ahí, estás echándose una siesta, chicos. 140, tranquilamente. Escucha, te voy a meter. ¡Tres! ¡Tres! Escucha, ¿qué le meto? Toma ya. ¿Qué ha pasado? Jugando tiempo sin estar por D-Long Drive. De hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a empezar una nueva partida y os preguntaréis. ¿Por qué, Daniel? Porque esto ha cambiado un montón desde... ¿Esto qué es? ¿Por qué hay un perro aquí? ¿Alguien puede explicar por qué tenemos un perro aquí? ¿Qué es? ¡Ah, es un perro petrificado! ¡Oh, my God! Oye, ¿han cambiado el cristal o es cosa mía? Vaya, hombre, tenemos un cochecito... Bueno, nuevo. No, este cochecito nuevo, la verdad. ¿Esto qué es? ¡Han metido cosas! ¡Let's go! ¡Han metido cositas! Ahí va, esta nos ha roto. ¡Han metido! ¡Han metido cos... ¡Han metido cositas! No hay nada, tío. Entonces, voy a pillar este coche. Vamos a ver... Este coche ya estaba, ¿no? Quiero recordar que este coche está... Sí, este coche ya estaba. Lo que pasa es que ha cambiado algo, tío. ¿Le han cambiado...? No sé, lo veo raro, tío. No, este coche no estaba. ¿Qué me estás contando? Este coche es nuevo. Bueno, bueno, ya era hora, ¿no? De cambiar un poquito de long drive, que ya estábamos un poquito hartos de siempre lo mismo. Nada, una evata para salir un poquito del paso, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos encontrar? Pues seguramente lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a pillar cositas por aquí. Ya está, bueno, escucha. ¡Vámonos de aquí! Esto ya lo hemos visto 135.000 veces. Lo hemos visto esto. Así que vayámonos de aquí. Pero antes... Vamos a darle un poquito de mimos a este cacharrillo, ¿no? ¿Qué? Hace mucho... De verdad, hace tanto que no juego que no me acuerdo de los controles. Os prometo que no me acuerdo de los controles. Lo más importante de todo esto es que lleva gasolina, diésel, waiter... ¿Qué lleva esto? ¿Qué tipo de motor es este? ¿Un motor por agua o cómo va esto? No, no... Me imagino que será el tanque del agua, ¿no? A ver... Esto es... Gasolina y aceite. Tiene que llevar esto, ¿o qué? Bueno, aquí tenemos dos litritos de gasolina, así que me va a venir. Bastante bien, inclusive, ¿no? Todo gasolina. No creo que sea un motor dos tiempos que tenga que llevar un poquito de aceite. Solo espero que no sea un motor dos tiempos, la verdad. Espero que no lo sea. Porque si no estamos perdidos... Porque acabo de quitar el último... ¿Me llevo esto o qué es esto? Nada, no necesitamos armas, chicos. Mirad, este es el único arma que necesito. Si viene alguien, le corto en dos pedazos. ¿Por qué no va esto? ¿Por qué no está yendo esto? ¿Por qué no va esto? Bueno, empezamos bien. ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Por qué no va? Alcohol. ¡Ana Rosa! ¿Cuándo tiempo sin verte? Nadie te echaba de menos, la verdad. Buenas, Ana Rosa. No hay hueco en... Uy, ¿eso qué es? No hay hueco en el coche para ti, Ana Rosa. Disculpame. Hoy tenemos un compañero nuevo. No, no. Ana Rosa murió para nosotros. Ahora tenemos un compañero nuevo. Que se llama... Lufo. Le vamos a llamar Lufo. Lufo. Está tiquito ahí, por favor, que nos vamos a ir ya mismo. Lufo. Ahí quietecito, ¿de acuerdo? Gracias. Vamos a echarle un poquito de esto para que tengan el coche un poco bonito. Lufo, ¿verdad? Es que no nos vea la gente y que digan... Vaya coche de mierda tiene esta gente. Oil. Vale, aquí tenemos oil. ¿Qué quiere decir esto, Daniel? Tiene que ser un motor dos tiempos, sí o sí. Porque si le he echado gasolina y no arranca, le tenemos que echar un poquito de oil. ¿De acuerdo? Mínimo, yo que sé, unos 4% de porcentaje. Vamos a ver. ¡En efecto! ¿Cómo pitardear esto? ¿Dónde está Lufín? ¿Ha muerto? ¡Pero Lufín, que te querías quedar aquí! Mira, más oil. Lufín, venga, vente, vente, compadre, un poquito. ¡Anda, vente! Ahora soy tu nuevo padre, así que tienes que quedarte aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Lufín era, ¿no? Yo creo que era Lufín. Sí, no, pues bueno, oye. Se llama Lufín. No quiero discusiones, ¿de acuerdo? Eso es. Pues muy bien. Vamos a ver qué tal va el trastillo este, ¿no? Bien no va a ir. Es un motor dos tiempos. Esto lleva un motor bastante terrible. Pero bueno, oye. ¿Gasolina? Poquito también, pero bueno, oye. Vamos a ver qué han metido nuevo. Vamos a ver si han añadido más ubicaciones, que eso sería lo ideal. Coches sí sé que han metido más. De hecho, esto está andando bastante bien, ¿no? O al menos es el sonido. Creo que te da más percepción de velocidad del sonido que tiene. Pero oye, ya os digo, está bastante bien. El coche, bueno, pues normalito, ni más ni menos. ¿Me gusta más el Beetle? A mí me gusta más el Beetle. Pero bueno, oye, para gustos los colores. Se revoluciona tanto que parece que corre más. Pero realmente, bueno, no está mal, ¿eh? 120. Hay coches que corren muchísimo menos. Y en cuanto a manejo, no está nada mal. Está bastante bien el cochecillo, ¿eh? Vale, vamos a ver si encontramos algo jugosito. Y bueno, pues nada. A ver qué tenemos aquí. De nuevo, ¿no? Lufín. Lufín, estás ahí. Está echándose una siesta, chicos. 140, tranquilamente. Creo que allí a lo lejos se ve algo. Bien, por lo menos ya estamos viendo ubicaciones. ¿Cuánto llevamos? 40 kilómetros. No está mal. Me gusta. Yo solo espero, tío, que hayan actualizado esto para encontrar más ubicaciones. Yo sé que este juego trata de eso. De que es de forma aleatoria todo. Pero es verdad que ya llegaba el momento, tío, que era aburrido estar aquí 3 horas. Te lo juro. O sea, de hecho, por eso casi que dejé de jugar. A mí me encantaba este juego. Y me encanta. Había veces que no encontraba absolutamente nada. Espero que eso por lo menos haya cambiado un poco, ¿no? Joder, ya tenemos aquí un pesado. No, no, si pesado de estos hay, que no veas. Pero yo creo que ahí no hay nada más, tío. Es que ¿para qué voy a luchar con él si a lo mejor no hay nada más? Yo qué sé, chicos. Mira, a ver, le voy a meter de puñetazos ya solo por los jajas, ¿de acuerdo? Pero yo qué sé, tío. O sea, vamos a luchar contra ese tontito. ¡Tontito! ¡Tontito! Bueno, espérate que estamos todos aquí, ¿sabes? Bueno, pues vamos a enseñarle a este men lo que es una buena katana. Si nos acercamos en silencio, sigilosamente podré entrar dentro sin que él me vea. Voy a reventarle por la espalda. Voy a hacer la de la rata. No, la de la rata ahora mismo. Me hago una pelota. Me hago un ninja aquí ahora mismo. Le voy a meter... Le voy a meter... Le voy a meter con la katana que va a flipar en notas este. A ver, el pringado este que está aquí custodiando a la rosa. Mira, a ver. Escucha que le meto... ¡Toma ya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tontino? Ya no eres tan valiente. ¡Madre mía! Mírale, se ha chuscado. Se ha cagado el tío. Se ha cagado. Le he partido las... Le he partido las cacas en... ¡No! Uy, qué susto me ha dado esto, tú. Eh, acabo de partir una caca en trocitos, ¿de acuerdo? Su caca. Se ha cagado y se la he partido en trocitos. Es increíblemente asqueroso este juego. Acabo de partir muchas cacas en trocitos, ¿de acuerdo? Saludos. Bueno, pues vamos a ver qué custodiaba este men. Seguramente un cura-san. ¿Esto es un cura-san, tío? ¿Para qué quiero yo un cura-san ahora mismo, tío? Vale, aquí arriba, ¿qué más tenemos? ¿Esto qué? ¿Esto? ¿Pero esto? Esta es nueva, pero yo no sabía que había una moto nueva, tío. Yo sabía que había cositas, que nos voy a decir lo que son por si las encontramos. Pero, ¿por qué hay una moto nueva? Uy. ¿Por qué hay una moto nueva? Uy, pero esto está... A ver, a ver, por favor. Por favor, puedes coger la moto. Claro, a ver cómo bajo esto de aquí, ¿eh? ¿Pero esto de cuánto es? Esto es de 125 mínimo. Empty, tío. ¿Será gasolina esto? Yo me imagino que sí, ¿no? Esto ya será un motor... Le meto gasolina, chicos, y me llevo este manjar de motocicleta. El motor no lleva aceite ni nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar sacarla, que seguro que puedo. Vamos a ver, a lo mejor por piezas, si la despiezo, puedo tirarla de aquí. Debería de dormir, también es una cosa que debería de hacer ahora mismo. Le quitamos esto también, el depósito. Ruedas, que a lo mejor así pesa bastante menos. Es que está nuevo. Bueno, a ver, está oxidada, pero está entera, tío. O sea, me encanta eso. Vale, ahora pesa un pelín menos, iba a decir mucho menos, pero ni de coña. Ahora pesa bastante parecido. Debería de dormir, porque se está poniendo esto un poco tenso. Hay bicharracos rodeándome. Así que deberíamos de dormir, eso sí que es importante ahora mismo. Pero yo no recordaba que se hiciese tan de noche, ¿no? Joder, por la noche se está haciendo muy de noche. Demasiado, diría yo. Así que ahora, simplemente, bajamos esta... ¿Cómo la bajamos? Es que creo que no va a ser posible. Va a ser más posible tirarla por aquí que bajarla por las escaleras, sinceramente. Vale, vale. ¡Toma ya! ¡Toma ya al suelo! Ha sido complicado, ¿no creáis? He llevado aquí un ratito. Vale, tiramos esto por aquí, esto por aquí. Y creo que la puedo rellenar de gasolina y llevármela. Bueno, llevármela. Ver a ver cómo va. Sabes que tampoco me va a calentar, me va a llevar esto si es una caca. La verdad. Ahí estamos. Y esto, que se le ha caído a la pobre del golpecito. Ahí estamos, perfecto. Y esto creo que también se le ha caído. Así que ahí estamos, perfecto. Ahora, he llegado a la hora de la verdad. ¿Esto con qué funciona? ¿Con gasolina? ¿Con qué funciona? A ver, yo me imagino que este motor no tendrá que rellenarlo de aceite ni nada. A lo mejor es un motor dos tiempos como el que lleva el coche. Por lo tanto, nos facilitaría mucho las cosas. Porque ahora mismo yo le saco un poquito de gasolina a esto. Le echo aceite un poquito al motor. Y suficiente tirando, ¿verdad? Vámonos. Vale, no tengo el bote de aceite. No me digas que no tengo el bote de aceite, tío. No me digas que no tengo el bote de aceite que me he traído. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está, Canino? ¿Dónde está? Canino no sabe dónde está. Ya no me acuerdo el nombre, tío. ¿Os podéis creer que no me acuerdo el nombre ya? No me lo puedo creer. No hay por aquí. Vale, creo que voy a acercarme ahí porque seguro que ahí hay bidones. Aquí creo que no hay bidones. Claro, si yo tengo bidones, me soluciona la vida. Porque tengo gasolina de aceite dentro de este coche. Pero aquí no hay ningún bidón. Solo hay una cama y no hay nada más, tío. No me lo puedo creer. Aunque también puedo hacer otra cosa. Ahora que lo pienso, tío. Puedo coger esto. ¿Sabéis? Ponerlo aquí. Y eso es. Hacer así. Y ahora cogemos esto. Que estos son viejos trucos del Tindani. Lo conectamos aquí. Y ahora nos venimos aquí y conectamos aquí. Que puede salir mal. Ahora he dejado esto sin gasolina, ¿vale? No hay problema. A ver. ¡No! 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 He bebido. De hecho... ¡Uy, uy! ¿Qué es esto me ha dado tú? ¡A ver, pesado! Escuchate, voy a meter tres. ¡Tres! ¡Uno detrás de otro, tontín! ¡Venga ya, hombre! ¡Déjame en paz! A ver si viene otro. ¡Qué cancinos son, de verdad! Casi tiró toda la gasolina afuera, tío. Casi la lío muy parda. A ver. Vamos a coger... A ver cómo... Ahora... ¿Cómo podemos sacar esto? Vale, ahí estamos. Casi la lío pardísima. Vale, ¿cuánto me queda? Porque se ha salido bastante, ¿eh? Un litro con dos. Vamos a cuidar esto como si fuese... Oro. Porque es lo... Es la única gasolina que tenemos. Vamos a ver. ¡Funciona! Hostia, pero esto... Esto... Escucha... Esto anda muy loco, ¿no? Bueno, a ver. Tampoco sí pasarnos, ¿no? Pero anda bastante mejor que la... Que la evata esa, ¿no? A ver, de hecho... Vamos a casi 100, ¿eh? Escúchame que va muy bien. A diferencia. A ver, me imagino que llevará un motor de 125 a 120, aproximadamente, más o menos. De hecho, creo que voy a dejar el coche atrás. Porque al final esto seguro que ha gastado menos que el coche. Pero está bastante, bastante guapa, ¿eh? No, no. Me mola bastante. De hecho, me gusta bastante más que el coche, ¿eh? Mucho más. Está chula. Mírala. Qué guapa, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué sexy con mi moto! Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Qué más encontramos por aquí? Ya hemos encontrado dos vehículos nuevos. ¡Perfecto! Vamos a ver si encontramos alguna ubicación nueva o algo. Lo único. Ahora necesito gasolina, tío. No veo absolutamente nada ahí, pero... Pero necesito gasolina. No tengo nada de gasolina. Esto yo me imagino que irá con gasolina y aceite. Será un motor dos tiempos. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando y solo va con gasolina. Puede ser que también, porque lleva un porcentaje muy bajo de aceite. Por lo tanto, no debería de ser un problema para que arranque. Oye, pues me está gustando mucho, la verdad. Creo que está muy bien. A ver, va a 120. No va más. De hecho, va menos de 120. Por lo tanto, yo creo que es una moto de 125. Gasta poquísimo. Ha gastado... O sea, ahora mismo llevo ya bastantes kilómetros. 60 para ser exactos. He hecho 20 con el coche. Creo 40 o algo así. Y ahora, fíjate, tiene un litro nada más. ¿Sabes? Mira, aquí nos vamos a parar a ver si hay algo de gasolina o algo. Mira, aquí hay otra... Aquí hay una de bata. A ver. A ver si no se nos lía la cosa. ¿De acuerdo? Se nos... Se nos... Se nos puede liar un poquito la cosa. Pero está como muy chula. Mira, aquí hay más gasolina. Vamos a ver si con esto nos puede servir algo. Uy, espera, espera. ¡Ah! Vale, a ver. ¡Uh! Pero esta bata está espectacular. ¡Qué guapa! A ver, no me la voy a llevar. Creo que es bastante obvio. ¿Por qué? Pero... Pero me puede servir las ruedas. No, no me puede servir nada porque no llevan nada igual. Vale, la gasolina me puede servir. La gasolina esta me puede servir bastante. De hecho, vamos a echarle el litrillo este que además esto gasta muy poco. Con estos dos litros tengo para llegar, bueno, casi donde quiera, la verdad. No la voy a parar porque no sé si hay que echarle aceite o no quiero que se me pare. Tenemos aquí una rueda de esta misma moto que tenemos aquí. Balas. Me imagino que sea... Sí, balas, escopeta. Mirad lo que había aquí arriba. Menos mal que siempre me gusta mirar... Mirad arriba. Es un tanque de esos, pero nuevo, creo. Eso es una revista. O sea, tampoco... Lo único la voy a tener que parar. Espero que luego funcione, sinceramente. Vale, vamos a ver. La paramos. Es el mismo tanque, pero diferente, ¿no? Está como más chulo, ¿no? Tiene otro relieve. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a llevárnoslo porque creo que le vale. Vamos a ver si le vale. Ahí estamos. Vamos a echarle... Creo que lleva... A ver, ese lleva 16 litros y este lleva 20. Creo que llevaba, si no recuerdo mal. A lo mejor es un poquito más pequeño. Ahí está. O sea, que se puede modificar la moto también, pero bueno. De hecho, seguramente... De hecho, seguramente que haya más cosas por ahí. Tío, qué guapo, ¿no? Oye, arrancas. Vale, perfecto. Venga, vámonos. Ahora, ¿esto tiene luces? Tiene luces delante, pero no sé cómo se encenderá. A ver. Ah, pues sí. Pues sí, tiene. Sí, tiene. Muy chulo. Está guapísima, ¿eh? Me flipa. Y además, esta moto, seguramente si le metemos el motor de algún otro coche que corra más, algún V8 o algo de eso, seguro que anda más porque se ve que tiene potencia. O sea, que no es una moto que vaya como la otra, que al final era una scooter ahí que iba a pedales, ¿sabes? O sea, te lo juro, no pasaba de 60. Entonces tú a esa le ponías un motor muy potente y no pasaba de 100 o de 120 o algo así porque estaba como limitada, ¿no? No podía darte más velocidad. Pero esta yo creo que si le metemos un motor potente va a ser dura de rober. Vale, aquí estoy viendo algo. No sé qué es. Vale, creo que es una gasolinera de esas pequeñas, ¿no? ¿Está levitando, Daniel? Sí, es posible que esté levitando. No pasa nada. Vamos a tener cuidado de que no haya un indeseado de esos porque suele estar en las gasolineras estas pequeñas. Y además creo que hay algo, ¿no? Hay un pozo, una gasolinera. ¿Qué más hay? Un poco más, ¿no? Hay poquito aquí. De hecho, sorpresa, no hay nada. Hola, Ana Rosa, buenas. Gasolina, mira, hoy hay gasolina. La vida nos está sonriendo. A ver, no necesito. No me voy a quedar sin gasolina, pero bueno. Por si acaso, ahora le echo un poquito de esa. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un croissant. Me puede venir bien para comérmelo. Más cositas. Aquí hay algo que casi ni entra, de hecho. Vamos a ver qué es. No sé qué es. ¿Qué es esto? Hay gasolina. Un depósito de... Pero bueno, ¿y esto de qué es? Hay aquí un depósito con un montón de gasolina. A ver, es que me da miedo echarle todo porque a ver si va a ser... Me da un poco de miedo echarle mucha gasolina porque aquí no hay aceite. Por lo tanto, si me paso echándole gasolina, no habrá porcentaje de aceite. Y no sé yo si necesita aceite para funcionar esta moto, la verdad. Cortando mierda. Me gustaría encontrarle algo para quitarle el óxido porque quiero verla nueva. Quiero verla bien, ¿no? Además, es un poco una tradición, ¿no? En este canal que es coger los coches o los vehículos que meten nuevos y restaurarlos. Mirad lo que hay allí, padres. Mirad lo que hay allí, tío. Me voy hacia allí. Es que no tiene sentido. A ver, es que no necesito gasolina de momento. Y allí estoy viendo otra cosa. Allí estoy viendo otro puente de esos. A ver, vamos a ver, vamos a parar un momentito. Necesito, a ver, necesito frenar y ubicarme. Frenos necesita esto. No frena nada, te lo juro. Estamos yendo hacia allí, que no veo nada. Creo que voy a bajar por aquí todo recto y después vuelvo, ¿vale? Seguro que podemos encontrar algo allí en el puente ese. Sobre todo para poder renovar la moto y dejarla bastante bien. De gasolina vamos perfectos. Aquí sí que vamos a ir por aquí todo recto. Recordamos que es todo recto. Además, el barco está al lado. Si me caliento, igual puedo ir y echarle gasolina y comprobar sobre todo si necesita aceite, ¿no? Para funcionar. Y además, seguro que por aquí hay más ubicaciones. A ver, no me gusta mucho irme de la carretera porque al final vas mucho más a gusto. Pero es verdad que muchas veces en la carretera no te sale nada, ¿no? Entonces tienes que estar nada más que dando vueltas por... Y es que es verdad que la carretera a veces es como que vas en círculos, ¿no? Que también por aquí te puede pasar, pero bueno. Bueno, pues a ver si tenemos un poquito más de suerte. De momento tenemos un remolque ahí. Madre mía, el freno que tiene esto, tío. ¡No frena! Es lamentable el freno que tiene esto. Parece ser que está todo bien. Vamos a poner esto. Ahí estamos. No hay nadie. Como podemos ver, solo hay eso. Vale, cuidadito. Vamos a hacer una cosa, tío. No me fío un pelo de lo que pueda haber aquí, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, gente? ¿Por qué hay un ataúd? ¿Me va a dar miedo? ¿Se puede abrir? Me está dando un poco de miedo, ¿eh? ¿Por qué hay un ataúd ahí? No voy a abrirlo. O sea, no, no, no voy a abrirlo. No pienso abrirlo, ¿de acuerdo? No pienso abrirlo. Me da exactamente lo mismo. Otro ataúd. ¿Por qué hay ataúdes? ¿Por qué hay más ataúdes? ¿Se pueden abrir? Creo que se pueden abrir, ¿eh? Pero no lo voy a hacer. A ver, lo voy a tirar desde aquí. No se rompe, bueno. Bueno, pues nada, continuemos. ¡Uy! ¡Ah, vale, es un conejo, tío! Digo, ¿qué es esto que hay? Me he cagado, digo, ¿qué es eso? Parece un zombi, tío. Yo ya estoy flipando. No, no, yo ya estoy en este juego que tengo miedo. ¿Por qué hay ataúdes? Eso no lo había visto yo. Bueno, parece que no hay gran cosa, ¿vale? Vale, aquí no hay nada. Vale, pues no hay gran cosa, la verdad. Ataúdes... Ahora que estamos aquí arriba, vamos a mirar un poquito. Tenemos aquí el barco, que podemos echar gasolina y eso. Y luego la carretera que me acabo de desubicar. La carretera debería de estar... Pues yo he dado la vuelta, creo que he venido por ahí, ¿no? Vale, si el barco, ubicándome, si el barco está aquí, esto está aquí, la carretera debería de estar por allí a la derecha, ¿vale? Por lo tanto, ahora vamos a seguir recto y luego giramos a la derecha para subir a la carretera. Venga, vamos a continuar. Esto tiene pinta de ser la misma ubicación de la que venimos. Exactamente, es exactamente lo mismo. Bueno, esperamos que haya algo jugosito. Y creo que por ahí por la derecha es donde está la carretera. Si no, sí, creo que sí. Me parece, me parece. A ver si tenemos algo más de suerte aquí y encontramos, aunque sea, yo qué sé. Algo que no dé mucho miedo. Encima tengo que pasar la noche aquí, ¿sabes? Vale, no hay absolutamente nada, tío. No hay nada. Voy a pillar la linterna, que tengo una linterna. Para otro ataúd. Tío, ¿por qué hay ataúdes? No lo entiendo. ¿Por qué hay ataúdes, tío? ¿Qué hacen los ataúdes? Bueno, pues no hay nada tampoco aquí. Continuemos nuestra trayectoria. ¿Dónde está la carretera? Pues en teoría... Vale, venimos de ahí. Por lo tanto, debería de estar a la derecha de eso, ¿verdad? Efectivamente, vamos bien. ¡Qué buena mi ubicación, eh! He encontrado la carretera. Pero vamos, así deberían de poner una brújula o algo, ¿verdad? Y que marque la brújula a la carretera o algo. Eso sería increíble. De hecho, sería muy bueno que hiciesen eso o algún mod que lo hiciese. Creo que estoy viendo una casa. Creo que estoy viendo una casa y también estoy viendo otra ubicación. Estamos viendo varias ubicaciones por aquí. Puede haber cositas, ¿eh? Puede haber cositas. A ver, la carretera la vamos a dejar a la izquierda y por aquí no hay nada más. Perfecto. A ver qué encontramos en esa casa. Hacia esa casa voy ahora mismo. Y el puente está a la izquierda, así que algo tenemos que encontrar. Aunque sea para restaurar la moto. O sea, algo tenemos que encontrar. ¿Te imaginas que encuentro ahora un coche espectacular? Creo que hay coches nuevos bastante guapos, ¿eh? No voy a decir cuáles, pero los hay. Lo único, a ver si no hay ningún indeseado aquí también. Porque, a ver, creo que hay algo, ¿eh? No hay nadie ni hay nada. O sea, de verdad. Yo tengo el juego roto, te lo juro. Tengo el juego capado. No me lo puedo creer que no haya nada. No hay ni un tipo de esos que te viene aquí a matar, ¿sabes? O sea, no hay nada. Lo de siempre, nada. Bueno, hay galletas. Por lo menos unas galletitas, oye, tan ricamente. Chicos, hay unas galletitas, ¿de acuerdo? Hay unas galletitas muy ricas que además tenía hambre ya, ¿eh? Ya iba teniendo un poquito de hambruna. Gasolina, 0,6. Que no sé cómo iremos de gasolina, pero ya tendremos 1,2. Bueno, vamos a echarle. No vamos mal, he de decir. Pero vamos a echarle. Ahí estamos. 1% de oil. Vamos a empezar a averiguar si realmente necesita aceite o no, ¿eh? Vale, pues vamos a acercarnos aquí a ver si tenemos algo. Venga, vámonos. La carretera la tenemos aquí ubicada. Vale, perfecto. Y aquí alrededor creo que un poquito más hay, ¿no? Me parece. Quizá por ahí haya algo, pero bueno, tampoco me interesa irme muy lejos. Creo que ahí vamos bien. Venga, let's go. Oh, no. Va muy lento. Efectivamente necesita aceite para funcionar. Va muy lenta la moto, ¿eh? Y os voy a decir el por qué. Mirad en el escape lo que sale. Porque tiene que llevar una mezcla de gasolina y aceite. Tenemos que cruzar los dedos para que ahí haya aceite. Porque la otra forma es... Creo que... Mirad, allí hay un barco, tío. Pero si tengo que ir hasta allí, a esta velocidad, voy a llegar mañana. Así que vamos a intentar... De hecho, voy a apagar. A ver. Creo que voy más rápido apagándola. Sin motor. Voy más rápido apagándola sin motor. Vale, de momento tenemos un bicharraco de esos que no hay problema, ¿vale? Porque este tío sabe lo que hago yo, ¿no? A ver, a ver. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes, eh? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Que te vía... Que te cojo... ¿De qué pasa, eh? Pues no hay aceite, gente. No hay aceite. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, tío? Terrible esta moto que es a dos tiempos. ¿En qué momento dejé el coche? Bueno, realmente me hubiese pasado lo mismo. Es que, mirad, allí hay un barco. Si voy, allí hay aceite fijo. Pero ¿cuánto voy a tardar? Es que ese es el problema. Voy a tardar muchísimo en ir. Aunque también es verdad que si sigo, puede que no encuentre ningún barco próximo. Por lo tanto, voy a tener un problema bastante mayor. Así que creo que la mejor idea ahora mismo es volver al barco. Lo siento. Me voy a tardar tres años. ¡Sí! Pero, tío, mira cómo va esto. Dani, que va a 10 por hora. A 5 por hora, nada. No tiene sentido. De hecho, no tiene fuerza para subir. Antes estaba bajando porque íbamos con esta abajo. No tiene sentido.